A la hora de calcular y diseñar un sistema de transmisión por poleas y correas en B es muy importante tener en cuenta la selección del diámetro de las poleas motrices es decir, la polea que va acoplada directamente al motor que va a impulsar este sistema de transmisión mecánica es muy importante tener en cuenta este diámetro ya que si está por debajo del diámetro requerido no va a haber suficiente contacto de superficie de la polea con la correa y por esto se puede empezar a girar o a patinar y no va a haber ni buena transmisión de potencia transmisión de velocidad y las correas aparte de patinarse se van a quemar y van a aligerar el desgaste de nuestras poleas entonces por esto es muy importante tener en cuenta cuál es el diámetro mínimo que podemos utilizar en nuestros sistemas de transmisión teniendo en cuenta qué cantidad de caballos de fuerza tenemos empleados en el motor y a qué revoluciones bueno, así que antes de ver la tabla que nos va a indicar esto te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho y actives la campanita de notificaciones para que te enteres de cada vez que subamos un nuevo video bien, y como podemos ver aquí tenemos una tabla que nos proporciona el catálogo con el cual estamos trabajando que es de la empresa Intermec como ya les había dicho les recuerdo que no tenemos ningún vínculo comercial con esta marca no le estamos haciendo publicidad sino que utilizamos este catálogo ya que contiene mucha información valiosa como la tabla que tenemos en este momento para poder calcular y diseñar nuestro sistema de transmisión por correas en V y poleas en V bueno, las poleas que hay una mano derecha podrán ver que todas tres son diferentes si no sabes para qué se utiliza cada una encuentra más información el enlace que aparece en la esquina superior derecha de este video y conoce más sobre estas poleas y cuáles son sus funciones bien, a mano izquierda tenemos una tabla que nos va a relacionar los caballos de fuerza del motor versus revoluciones del motor y allí nos dará el valor en milímetros de nuestro diámetro de nuestra polea motriz estamos hablando de la polea más pequeña la que va acoplada directamente al motor bien, entonces vamos a tomar en cuenta unos datos y vamos a ver unos consejos a la hora de implementar esta tabla si podemos ver como ejemplo aquí tenemos motor de tres caballos aproximadamente a 1800 revoluciones que es lo que más comercialmente se encuentra dice que un diámetro es 65 milímetros ¿qué quiere decir esto? que si el diámetro es inferior a 65 milímetros la correa ya no va a ser el contacto suficiente entre las canales de la polea para poder transmitir toda esta potencia de tres caballos entonces es muy importante respetar esta margen de un mínimo de 65 milímetros ahora, vámonos a otro ejemplo tenemos un motor de 15 caballos en el cual nos dice que a 1800 el diámetro mínimo son 115 milímetros ¿qué quiere decir esto? que si seleccionamos una polea de 100 o de 90 milímetros la correa no va a tener suficiente contacto para poderse adherir a la polea y transmitir la potencia que ésta le está brindando entonces por esto es que se empiezan a patinar o chillan las correas pues porque se están patinando, se están deslizando y no están teniendo el agarre que se requiere para poder transmitir esta potencia vamos a poner un ejemplo mucho más grande con un motor de unos 75 caballos que dice que a 1800 son 230 milímetros vea que entre más potencia conservando la misma velocidad se requiere que sea más grande el diámetro ¿por qué? porque ante mayor diámetro mayor superficie de contacto y mejor transmisión va a generar la correa ¿correcto? ahora, esta tabla no la vayan a tomar al 100% siempre multipliquen los valores como mínimo por 2 ¿para qué? para que usted garantice una excelente transmisión a la hora de iniciar el trabajo ¿qué quiero decir con esto? que si por ejemplo en el de 3 caballos dijimos que era un mínimo de 65 milímetros pues usted se va a establecer en un mínimo de 130 milímetros si en el motor de 15 caballos dijimos que era un mínimo de 115 milímetros usted se va a establecer en 230 milímetros y en el de 75 caballos dijimos que eran 230 milímetros pues se va a establecer sobre los 460 milímetros ¿por qué? porque ante mayor superficie de contacto va a haber mejor transmisión van a durar más las correas van a durar más las poleas y usted podrá garantizar de que el trabajo se va a realizar con un 100% de eficiencia como podrán ver es demasiado fácil tomar una decisión de estas espero implementen esta tabla recuerden que el catálogo con el que estamos trabajando lo podrán encontrar en la descripción de este video y podrán descargarlo cuando lo deseen ahora recuerda que el objetivo de este increíble canal es llevar el conocimiento cada vez a más personas y de la mejor manera así que te invito a que te suscribas le des me gusta a este video y lo compartas con aquellos que tú creas que lo necesiten recuerda que puedes escribirnos a tu correo mecanicapersonalizada arroba gmail.com en el cual podrás solicitar clases personalizadas asesorías y mucho más recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y chau chau